Hola a todos, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien, estamos aquí en un nuevo video para el canal, aquí Oso Polar comentando el único oso gamer de YouTube, 100% real, no fake chicos, como siempre aquí, su oso polar siempre fiel aquí a Call of Duty Black Ops 3. En esta ocasión estamos jugando con la chayva y quiero intentar un tiro lejano, así que vamos a ver que se nos da, no se ve nadie la verdad, así que no sé, me parece extraño que no aparezca nadie. Estoy un poco nervioso y como siempre el objetivo de este video es poder ganar la partida y ojalá sacar la racha, así que vamos a ver aquí el primero, bien, se lleva un tiro en la cabeza, bien, vamos a tratar de cubrir bien esta zona, así que si me ven un poco extraño es porque la verdad estoy muy concentrado porque quiero sacarme la racha. A ver aquí otro hombre, bien, tenemos el destripador, se me olvidó agregar que estamos jugando con Spectre este especialista que ocupa el destripador que es un tipo de lanza, bueno los que sepan lo van a saber, pero para los que no sepan y que no tengan el juego, es un especialista muy bueno de cuerpo a cuerpo, es decir de cerca, como que es un tipo de cuchilla que mata instantáneamente a los que se encuentran cerca. Así que eso sería nuestro especialista, ahora vamos a intentar concentrarnos en esta partida para poder sacar la racha, así que a ver busquemos por esta zona, a ver, siempre intentando cubrir esta área porque es un buen lugar para poder jugar por larga. A ver, a ver, a ver, a ver este hombre, bien, casi me mata, que extraño, hay muy poca gente al parecer, pero es bueno cubrir esta zona porque como es un arma de larga la cheiva, hay que intentar hacerlo. Bueno, como bien saben son distancias largas, entonces hay que aprovechar eso porque la cheiva está diseñada para esas distancias, así que hay que aprovecharnos un poco de eso. A ver, revisemos esta zona. A ver, estamos a dos del UAV y quiero sacarme la racha, así que espero no failear ni mucho menos equivocarme, así que bien, vamos bien, mata reyes. A ver, a ver, sigamos por aquí, recarguemos. Está un poco lenta esta partida, pero esperamos sacarnos la racha, así que... A ver, aquí viene uno. Toma. Y en el último tiro hemos salvado, sanguinario. Tenemos el UAV, lo vamos a lanzar y vamos a seguir revisando esta zona para poder sacarnos la torreta y el espectro. A ver, creo que por aquí viene alguien, sí viene alguien, a ver, vamos a hacernos a un lado y vamos a sacar el destripador. Bien, toma. A ver, vamos a seguir revisando esta zona. Creo que aquí viene alguien, sí. Bien, 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 vamos bien, vamos bien. Estamos a 80 de la torreta, chicos, así que espero no failear, como decía anteriormente. Espero salga todo bien, a ver, aquí hay uno. Toma, a ver, saca la cabeza. Ay, que van a fallar balas, pero tenemos la torreta. Oh, la verdad la vi ahí. Sí, sí, vamos bien, vamos bien. Como dije, tenemos la torreta. A ver, aquí venía uno, bien. Nos falta poco para el espectro, así que ojalá podamos sacarlo. A ver. Ya me he grabado varias partidas con la cheiva y no ha querido salir nada, pero creo que está en el mapa. A ver, ahí viene alguien. Toma, bien. A 30 del espectro, despegado, vamos bien. Esperemos sacarnos el espectro y no cometer algún error inesperado. A ver, creo que hay un compero, sí, bien. Ya tenemos el espectro, lo lanzamos. Muy bien, muy bien. Ya lanzamos todo, así que estamos muy bien. A ver. Bien, vamos bien. Intentemos llegar a una racha más alta. Intentémoslo. A ver. Ya me están llegando las medallas de asesino silencioso con el espectro, así que muy bien. A ver. Allá empezó a llegar más gente. Ya se nota porque en mi equipo se ven más personas, así que por ende en el equipo contrario debería haber más gente. A ver. Les recomiendo, como decía anteriormente, que con armas como esta traten de jugar a distancias largas porque en 1 vs 1 con una armada como esta es más complicado una distancia más corta. Ah, que me mata. Gracias compañero. Que me mata ahí. A ver, debe estar aquí. A ver. Ahí está. Toma. Este cuchillo es mejor. Bueno, no el cuchillo sino el estripador. Ah, como les decía, es bueno con esta arma mantener una distancia. A ver, voy a intentar ir por aquí a ver si encuentro a alguien. Mantener una distancia porque en situaciones de 1 vs 1 más cercana es más complejo, como les decía. A una distancia así es más difícil poder matar con esta arma. Eh, porque es semi-automática creo. A ver ahí como se la lleva, bien. Por lo que hay que apretar mucho el gatillo para poder disparar con esta. A ver, por esta zona. Sigamos controlando aquí. A ver. Bien. Eso confirma aún más que esta arma es de larga. A ver este hombre. Bien ahí, 50 de asistencia. A ver. Vamos a seguir revisando esta zona. Intentando terminar bien. Ya tenemos el estripador nuevamente. A ver, revisemos esta zona de aquí. Creo que aquí hay alguien. No, no. Que me mata. Campero. Que campero. Y con una ligera. Y con el especialista de Nomad. ¿Por qué la gente tiene tanto prejuicio con ese pobre especialista con gente como él? Bueno, pero no hay problema. A ver si es que lo veo y lo logro dar un tiro lejano. A ver, creo que aquí hay alguien. Sí. Efectivamente. Que me mata. Creo que mi mismo equipo la lanzó. Así que. A ver, cubramos esta zona unos segundos. No, que me matan. Ah, rayos. Espero terminar ya la partida y que salga y termine todo bien. Así que ahora revisamos esta zona. También quería contarles que. Bueno, se me olvidó contarlo en el video anterior. Pero un chico me hizo un banner. A ver. Uy, que tiraco se ha llevado ese. Me ha hecho un banner. Así que le voy a dejar en la descripción. El link para que puedan ver el video de cómo lo ha hecho. Así que también le voy a dejar el canal. A ver, muere. Ah, que me mata. El canal de este chico para que puedan suscribirse. Hace banners gratis. Para los que no sepan lo que es un banner. Es el fondo de portada, por decirlo. De YouTube. O de la cuenta que uno tenga en YouTube. Así que eso sería. Así que algunos de ustedes están iniciando en YouTube. Y quieren tener una cuenta. A ver, agachémonos aquí. O sea, y quieren tener un banner. A ver. Ah, que me mata. Dígale a este chico. Lo hace gratis. Y la verdad, le quedan muy buenos. Muy bonitos. Así que. De aquí le mando un abrazo. Muchas gracias por la buena voluntad. Y esperando que me lo envíes. Y. Bueno, eso sería que me lo envíes. Más que nada. Porque hace. Hace un par de días que dijo que me lo enviaría. Pero no me ha llegado. Así que. Esperemos que llegue pronto. Porque tengo mucha ansia de. De ponerlo ya. Bien ahí como se lo lleva ese. Así que. Chicos. No se olviden de revisar ahí el link. Los links en la descripción. Tomas. Ah, que me matan. No se olviden de revisar los links en la descripción. Así que suscríbanse. Vean sus videos. Porque de verdad tiene muy buen contenido también. Porque sube Black Ops 3. Así que. Bueno. Eso sería básicamente con relación al banner. A ver este hombre. Toma bien. Hasta ahora va bien la partida. Vamos por 10 bajas arriba. Así que. No creo que sea problema ganarla. Esperemos que termine. A ver este de aquí arriba. Bien. Ahora vamos a revisar esta zona. Y hay un regalito. Vamos a darle con. El destripador. Bien. A ver aquí viene alguien más. A ver. A ver les canso de dar unos tiros. Esperemos que se devuelva. Bien. Último tiro la. La. Eh. Me salvó. Tiramos el UAV chicos. Y esperemos terminar esto. Ya quedan 9 bajas. Así que. Vamos a intentar hacer alguna. Toma. Ah que me da un francotirador. No hay problema. No problem. No problem. Eh. Esperemos terminar ya esta partida chicos. A ver. Vamos a revisar esta zona. Este hombre toma bien. A ver. Vamos a cubrir unos segundos más. A ver. Creo que no hay nadie. Vamos a movernos de aquí. Ya no queda nada de partida. Toma. Que se la lleva ese hombre. Tiro en la cabeza. Y así termina la partida chicos. Espero que les haya gustado. Que les haya agradado. Muchas gracias. Eh. Por ver el video. No olviden suscribirse. Compartir. Darle like. Y nos vemos en la próxima. Chau chau. ¡Suscríbete al canal!